Que dice que no duelen, las huellas en la arena Huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena, despacio en la mañana Abritos por la noche Las voces vivas del recuerdo, se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Que escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez que siga usando así Rubándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti, me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé bien quién se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé bien quién se esconde Y yo sé que tal vez Que siga usando a ti Rubándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción También Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti Me habla de ti Mientras siga viendo tu voz ¿Verdad? ¿Verdad?